Ayala es una de las que invitamos a darnos una charla sobre su especialidad, estuvimos la anterior la semana pasada, y bueno, obviamente agradecerle muchísimo por tomarse el trabajo de preparar y venir a contarnos en qué trabajan en el grupo de investigación, y bueno, nada, gracias Ayala, y adelante. Bueno, gracias por la invitación también, para nosotros siempre está bueno contar lo que hacemos, y bueno, interactuar con estudiantes nuevos. Bueno, ustedes ya conocen en realidad a los estudiantes, a Guillermo Monsequi, que es un compañero de este grupo de investigación, procesamiento de lenguaje natural, y bueno, yo les voy a dar más que nada un panorama bien amplio de lo que es la disciplina, el procesamiento de lenguaje natural, no es una charla pensada especialmente para un curso de ciencia de datos, es una charla de introducción a CLM, para que conozcan el área, y bueno, en algunos momentos capaz que les hago darme unos comentarios un poco más vinculados a lo que ustedes están empezando ahora, ¿no? A estudiar y a formarse en ciencia de datos, ¿ya? Bueno, el grupo PLN es un grupo de investigación del Instituto de Computación, el INCO, de la Facultad de Ingeniería, y bueno, el procesamiento de lenguaje natural es una disciplina que se puede situar dentro de algo más amplio que se llama inteligencia artificial, ¿sí? Y tiene sus contactos con otras, con un montón de áreas, como por ejemplo la ciencia de datos, ¿no? Que es algo también como medio, que toca un montón de puntas, y entre ellas algo de lenguaje, por la razón, simplemente porque el lenguaje, o los textos escritos en lenguaje natural contienen mucha información, y de ahí se pueden sacar un montón de datos que después se pueden usar para un montón de cosas, ¿no? Con un montón de objetivos. Bueno, yo me ordeno un poquito la charla, voy a empezar contando un poco qué es el PLN, motivarlo un poco, ¿no? los distintos niveles que abarca el estudio del lenguaje, los niveles clásicos de análisis del lenguaje, como dice ahí, y después hablar de algunas de las dificultades más, de los desafíos más importantes que se abordan desde esta área, que es básicamente la gran ambigüedad que tienen los lenguajes naturales. Después vamos a hablar un poquito de las aplicaciones más comunes del PLN, y ver, así mirando con algunos ejemplos, cómo están algunas de las aplicaciones hoy por hoy, y después, bueno, un panorama bien, medio rapidito, de las herramientas, los recursos, los métodos, con los que se trabaja en el área. O sea que vamos a hablar más de las problemáticas del lenguaje, y un poco menos al final sobre cómo trabajamos en PLN, para poder procesar el lenguaje. Bueno, les pido que si tienen preguntas, me interrumpan, no tengo problema, voy a tratar de estar atenta por si me escriben algo por chat, pero si quieren decir algo, habilitar el micrófono y decir algo, no hay problema. Bueno, esta es una definición de procesamiento del lenguaje natural, está sacada del libro de Churavsky y Martin, que es un libro que tenemos nosotros como libro de cabecera de algunos de nuestros cursos. Esta está traducida del inglés, ¿no? La definición está en inglés, en el libro, el libro es en inglés, y bueno, la leo. El procesamiento del lenguaje natural es una subdisciplina de la inteligencia artificial, que intenta resolver con computadoras tareas vinculadas al lenguaje humano, permitiendo la comunicación entre el humano y la computadora a través del lenguaje natural, o resolviendo diferentes tareas que implican algún tipo de procesamiento de texto o de habla. Es importante ese último agregado, ¿no? No solo intentamos que la computadora entienda el lenguaje y poder tener un diálogo con una computadora, que es lo primero que a uno se le ocurre, sino hacer un montón de tareas con el lenguaje. Trabajar con el lenguaje, procesándolo de manera automática, por ejemplo, para extraer información, sacar información que hay en grandes conjuntos de texto, con esa información hacer otras cosas, por ejemplo, doblar bases de datos, ¿no? Convertir información que está en texto, en algún tipo de información estructurada, o de datos estructurados, por ejemplo, sacar estadísticas, lo que sea. No se trata solo de tratar de interactuar con la computadora como si fuera un humano. Bueno. Yo estoy hablando otro tiempo del lenguaje natural, vale la pena aclarar, el lenguaje natural es el lenguaje que usamos los humanos para comunicarnos, ¿no? Y nosotros, en vez de decir simplemente lenguaje, siempre decimos lenguaje natural, un poco en contraposición al lenguaje de programación, a un lenguaje matemático, o a los lenguajes formales, que son otros tipos de lenguaje con los que nosotros convivimos bastante, ¿no? Por nuestra disciplina, nosotros somos del Instituto de Computación, trabajamos mucho con lenguaje de programación también. Bueno, este es un pequeño fragmento de la película que usamos mucho como ejemplo de cómo se supone que una computadora debería manipular el lenguaje. A ver si se puede ver un poquito el video. No, no se puede. Bueno. Este es el fragmento en realidad con el que trabajamos como ejemplo para ir viendo todo lo que implica procesar lenguaje, ¿no? A partir de estas dos oraciones, o tres, vamos a ir como desmenuzándolas para ver que implica que una computadora entienda o produzca lenguaje o procese el lenguaje, ¿no? En esta película, que es del año 1968, pero que intenta predecir algo que podía suceder en lo que en ese momento era el futuro, que era el año 2001, que para nosotros ya es pasado, hace tiempo, hay una computadora que maneja una nave espacial y que, bueno, básicamente va a hacer de todo, en particular puede interactuar con los seres humanos teniendo conversaciones como esta que está acá, ¿no? Dave, que es el astronauta, dice, abre las compuertas, Hal, Hal es la computadora que controla la nave, y Hal dice, lo siento, Dave, me temo que eso no lo puedo hacer. Bueno, esa computadora, Hal, se suponía que iba a tener todas estas habilidades en un año 2001, imaginado por Puebrik, que siempre hizo la película, logra comprensión, entender a los humanos, reconociendo el habla, ¿no? lo que escucha, la voz, hablada por el humano, por Dave, en este caso, y además logrando entender el contenido, ¿no? de esa cadena hablada. Y también logra comunicarse y dar una respuesta, para eso tiene que generar la lenguaje, y además procesar, emitir habla, ¿no? hacer lo que se llama síntesis de habla. En realidad, si ustedes miran ese pedacito de película que fue que ahí, el link al video, van a ver que esa computadora también tiene una gran capacidad para procesar imágenes, o procesar video, porque en un momento le dice al astronauta que sabe de qué estuvo hablando con otra persona, porque pudo leer los movimientos de sus labios, y además es una computadora que toma decisiones, porque, bueno, como dice ahí, en esa pequeña conversación, le piden que abra las compuertas, y se niega a hacerlo, ¿no? Toma una decisión en base, bueno, a un contexto, a algo que está sucediendo, hay que ver la película, para decir que no. Bueno. Entonces, esos niveles clásicos de análisis del lenguaje que mencioné en la agenda, empiezan por este primer paso, que es procesar una señal sonora, ¿no? Una persona habla, en este caso Dave habla, y ahí se produce una secuencia de sonidos, que hay que procesar, decodificar, y en principio, por lo menos, convertirlo en una secuencia de palabras, ¿no? Típicamente texto escrito. Lo mismo al revés, cuando la computadora quiere decir o pronunciar la respuesta que pudo elaborar, tiene que convertir esas palabras que armó, ese pequeño texto que armó, el sonido, ¿no? Todo esto entra en el ámbito de lo que llamamos fonética o fonología, que son dos áreas empalentadas que estudian justamente los sonidos que tienen sentido en el lenguaje, ¿no? No cualquier sonido. Cada lenguaje tiene sus fonemas, que son las unidades de la fonología, válidos, o con significado, y bueno, se estudia, y hay que estudiar la señal sonora para identificar esos temas, segmentar toda esa cadena sonora en palabras, para poder generar un texto, ¿está? Bueno, el segundo nivel de análisis es, bueno, yo logré procesar esa cadena sonora y generar una secuencia de palabras, y ahora esas palabras las tengo que estudiar, ¿no? Entender, por ejemplo, hay que poder analizar la estructura de las palabras porque no son unidades indivisibles, cada palabra está formada por lo que se llaman morfemas, ¿no? Entonces, la palabra perro en realidad no es una única unidad. Ahí hay un morfema que es per, que contiene todo ese significado léxico que nos permite identificar la entidad de esa, perro, ese tipo de animal, y hay un morfema ahí al final que es la O que nos está indicando que estoy hablando de un masculino similar, ¿está? Y no doy cuenta de que eso existe porque están las otras variantes. Hay un masculino plural, femenino, singular, femenino plural, ¿está? Esa es información que hay que poder manejar, sobre todo en el caso de Hall, que tiene que producir lenguaje, tiene que saber cómo, si el sustantivo que va a usar, el ejemplo que tenemos acá, va a ser un masculino, un femenino, un plural, un singular, ¿está? Y lograr que eso concuerde con otros elementos que también va a producir, ¿no? Que van a acompañar esa palabra. No es tan simple estudiar esto. Por ejemplo, la palabra casa, que viene ahí en la segunda oración, es una palabra femenina, singular, pero no tiene una contraparte masculino como la palabra caso, porque la palabra caso existe, pero no es el masculino de casa. En ese caso son sustantivos independientes, ¿no? No están vinculados en su significado. Y con el tema del plural también hay ciertos detalles a tener en cuenta, ¿no? Hay plurales que se forman simplemente agregando una S, como en el caso de perros, pero otros no, como en el caso del ejemplo que está acá que es la palabra luz. Así que, bueno, en realidad hay mucho para aprender y para saber, para poder manejar bien solamente esto, ¿no? que es el género y el número sustantivo en español. También, dentro de este análisis de los morfemas que forman las palabras, hay otros tipos de morfemas que agregan o que combinan significados, ¿no? Como los que están acá abajo, prefijos y subijos, que van permitiendo como armar palabras nuevas o palabras parecidas a otras, combinando pequeños elementos como esos afijos. Bueno, todo esto está como en un segundo nivel de análisis que esté dentro de lo que llamamos morfología. Para la morfología, entonces, la unidad máxima de estudio es la palabra, pero hay unidades más pequeñas de estudio que son los morfos. Bueno, una vez que yo conozco las palabras, sé cómo se forman las palabras, conozco su estructura interna, tengo que saber combinarlas, ¿no? Como dice acá Hal, que la computadora tiene que conocer el orden correcto en el que tiene que decir las palabras para poder dar una respuesta con sentido. La respuesta que daba Hal al pedido de Dave era lo siento Dave, me temo que no puedo hacer. que eso no lo puedo hacer. Si hubiera ordenado las palabras de cualquier otra manera, como el primer ejemplo de acá, lo puedo, Dave, siento que no, eso, temo, etcétera, su respuesta no se hubiera ni siquiera entendido. Las palabras deben seguir una cierta estructura. El segundo ejemplo que hay acá no es la forma en que uno hablaría naturalmente, creo, ¿no? No suena muy natural. Dave, lo siento, sí, pero la otra parte queda un poco rara, esa no lo puedo hacer, me temo, pero por lo menos se entiende, ¿no? No es como el primer ejemplo en donde creo que no se entiende nada. bueno, todo esto entra en el ámbito de la sintaxis, que estudia entonces cómo se combinan las palabras para formar escrituras mayores, la sintaxis tiene como unidad máxima de estudio a las oraciones, nunca va más allá de las oraciones la sintaxis, y como unidad mínima las palabras, ¿no? Cuando estoy en el plano de la sintaxis ya no me voy a poner a estudiar los morfemas que forman las palabras. Hay unidades intermedias que se estudian a nivel sintáctico que son los sintagmas que son interesantes, por ejemplo, cuando estoy estudiando la estructura sintáctica de una oración, en general el sujeto de una oración difícilmente sea una palabra sola, en general es un sintagma, ¿no? Por ejemplo, las compuertas no pueden abrirse, el sujeto es las compuertas, eso es todo un grupo que tiene un sentido, ¿no? Es interesante estudiarlo como grupo de palabras, y se llaman sintagmas esos grupos. Bueno, una vez que estudié ahora la forma en que se combinan las palabras, que conozco un poco de la morfología de cada palabra, me importa ahora entender lo que estoy queriendo decir o lo que me están queriendo decir o lo que yo estoy queriendo decir, y ahí pasamos a estudiar el significado. Estas tres oraciones que están ahí, abre las compuertas JAL, baja la expresión JAL, saca los dados JAL, son tres oraciones que desde un punto de vista sintáctico son iguales, ¿no? Son todas combinaciones de los mismos tipos de palabras, en el mismo orden, pero desde el punto de vista semántico son bien diferentes. ¿Ah? Pero no, es otro nivel que es importante manejar, el nivel de la semántica. ¿Sí? La semántica se estudia a nivel de palabras, la semántica léxica, los significados de las palabras, las relaciones entre los significados, ¿sí? Sinonimia, hiperolimia, antolimia, y también se estudia lo que se llama semántica composicional, cómo se van componiendo los significados para formar el significado de toda una oración. Y bueno, y hay más niveles de análisis, ¿no? Porque me estoy manteniendo, me estoy quedando todo el tiempo a nivel de la oración, pero bueno, cuando uno habla o cuando uno escribe, está produciendo algo que llamamos un discurso, ¿no? Tanto a nivel escrito como oral, voy enganchando una oración con otra, ¿no? Porque todo el tiempo que les estoy hablando, en realidad estoy produciendo muchas oraciones que se van enganchando. Y cuando ustedes leen un texto también van leyendo oraciones, secuencias de oraciones que se van encadenando con un cierto sentido, ¿no? O sea, hay una estructura que tienen los textos en donde uno va enganchando con ciertos elementos, conectando con ciertos elementos unas oraciones con otras, y además hay una coherencia, ¿no? Voy transmitiendo un significado que se va completando y armando a medida que voy avanzando en mi curso. Algunos de esos elementos que tienen mucho que ver con cómo se van conectando las oraciones entre sí son estos pronombres, como la palabra eso que está subrayada acá, es lo que llamamos un elemento anafórico, ¿no? En sí mismo no tiene ningún significado, es una palabra medio vacía, y cuando yo la leo necesito ir a buscar una referencia, ¿no? Un antecedente, ¿a qué está refiriendo la palabra eso? ¿no? La oración de abajo, en vez de poner ese pronombre, eso, no sé lo que quiere decir, ¿no? Me temo que no puedo abrir las compuertas, que es lo que en realidad quiso decir, ¿ha? Cuando dice, me temo que hizo, no lo puedo hacer, eso está refiriendo al hecho de abrir las compuertas. Que es lo que mencionó Dave, perdona, la oración anterior. Es más natural hablar como, usando ese tipo de pronombres o de elemento anafórico, que hablar como en el ejemplo de abajo, en donde uno empieza a repetir cosas y a volver a mencionar cosas que ya se mencionaban antes en el discurso. Bueno, entonces acá estamos a nivel de lo que llamamos análisis del discurso. ¿Sí? Analizamos la fonética, la morfología, la sintaxis, la semántica, y pasamos al análisis del discurso, que es cuando me voy más allá de la oración. Y hay un nivel más que es interesante comentar, que es lo que llamamos pragmática, que es cuando ponemos el lenguaje en situación, ¿no? Hasta acá estábamos analizando las palabras, las estructuras sintácticas, los significados que los puedo tener en un diccionario, en una ontología, la forma en que se van conectando las oraciones unas con otras, pero hay algo que es esencial en el lenguaje humano, que es la situación en la que funciona el lenguaje. Yo ahora estoy hablando y estoy en una situación en particular, estoy hablándole a un público que son estudiantes, estoy queriendo mostrar cómo se trabaja en una cierta área de institución, ¿no? Hay un hablante, hay un oyente, o muchos en este caso, hay un objetivo con el cual uno se está comunicando, ¿no? todos esos elementos de la situación de enunciación se estudian en lo que se llama el nivel de la pragmática. Y bueno, ahí entran en juego un montón de cosas. En este ejemplo que estamos analizando vemos que Hal no solo transmite un significado que está ahí abajo, porque lo que Hal está queriendo decir es no, no voy a abrir las comportas. Pero lo hace de una manera particular, lo hace con cierta amabilidad, como quiere transmitir que no, pero también quiere ser amable, quiere ser cuidadoso, hay un montón de palabras ahí que no significan nada, como me temo que eso no puedo hacerlo, bueno, en realidad no quito si estoy temiendo nada, es una manera de decir no lo voy a hacer. y bueno, y ahí está ese nivel pragmático en el que el hablante elige las palabras para transmitir ciertas cosas de ciertas maneras, y lograrse estos objetivos. Bueno, entonces pasamos por estos seis niveles de análisis, por ejemplo en nuestro grupo solemos trabajar con texto escrito, entonces ese nivel de la fonética y la fonología no lo tenemos, no lo hemos trabajado prácticamente nunca, la morfología, la sintaxis, la semántica se trabaja bastante en muchas áreas del PLN, esos son los tres niveles principales, cuando se habla de traducción, resumen, en la extracción de información, difícilmente se vaya mucho más allá, el nivel del discurso puede ser importante porque resolver esos elementos anafóricos ayuda a extraer información, o hacer un resumen, por ejemplo, no puedo hacer un resumen en donde, por ejemplo, elijo oraciones de un texto que van a integrar el resumen y no me doy cuenta de que incluí una oración que tiene un pronombre que no queda resuelto, queda colgado, que la oración anterior que quizá tenía el referente o el antecedente no la puse en el resumen. Así que ese nivel de discurso, por lo menos a ese nivel de resolver correferencias y elementos anafóricos se suele estudiar, la pragmática ya es un poco más complicado, no sé si se estudia tanto. Bueno, ¿cuáles son los grandes desafíos que enfrenta el PLN? Acá les van a quedar en la presentación dos links a estos videos de Lely K, que son cosas que a veces mostramos en las clases porque el lenguaje se presta mucho para jugar, ¿no? Para hacer humor basado un poco en malas interpretaciones o interpretaciones erróneas del lenguaje. Y basadas en esto que vamos a decir que es uno de los grandes desafíos que enfrenta el PLN que es la ambigüedad. El hecho de que el lenguaje sea ambiguo permite jugar con las palabras y jugar con los significados y con las estructuras sintácticas también. Bueno, van a ver mirando estos videitos que hay muchísimos juegos con los significados de las palabras, con las formas de segmentar las secuencias, ¿no? Y uno dice algo que si lo segmento de distintas maneras quiere decir cosas. Bueno, pasemos entonces a esto, ¿no? La ambigüedad. La palabra ambiguo simplemente quiere decir eso, que admite distintas interpretaciones. Y vamos a ver que la ambigüedad atraviesa todos esos niveles de análisis del lenguaje que estuvimos comentando recién. Uno piensa siempre en, bueno, una palabra que significa cosas diferentes, pero hay otras, otros niveles. Por ejemplo, a nivel fonético, eso que les decía recién, esa cadena sonora que tengo que analizar para, bueno, para transcribirla en un texto, y una de las primeras cosas que tengo que hacer es segmentar las palabras, también las oraciones, suele ser muy ambiguo. De hecho, segmentar las oraciones o segmentar las palabras es todo un problema. Si ustedes se ponen a pensar, todo lo que yo estoy diciendo son un montón de palabras enganchadas, oraciones que se van enganchando, y no hay nada que, no es muy fácil segmentar la cadena sonora que estoy produciendo. No hago una pausa cada vez que digo una palabra, ni siquiera cada vez que termino una oración, necesariamente hago una pausa. Entonces, a nivel fonético, las ambigüedades se pueden dar de distintas maneras, por ejemplo, la homofonía, un sonido lo puedo transcribir de maneras diferentes. En español ocurre bastante, hay idiomas en donde ocurre mucho más. Si yo digo hola, bueno, eso puede transcribirse de esas dos maneras posibles, con h, sin h, y significan cosas diferentes las dos palabras. Pero bueno, está la ambigüedad en la segmentación, que es de lo que yo estaba hablando antes, que produce cosas como esta, ¿no? Ato dos palos, ato dos palos, y yo las dos cosas y las digo naturalmente, las voy a pronunciar igual, a todos palos. Ah, y lo digo así, y no es fácil saber cuál de las dos secuencias es la que estoy queriendo decir. Eso que está ahí abajo es un ejemplo de algo que se llama Carambure, que son como unos juegos de palabras y este signo muy famoso de Quevedo, que parece que tenía como, como que lo habían desafiado a decirle a la reina que era reina. Entonces inventa este juego de palabras en donde, bueno, la ambigüedad en la segmentación está en la palabra coja. Bueno, a nivel morfológico también hay muchísima ambigüedad, por ejemplo, acá, nosotros plantamos papas, ¿cuál es la ambigüedad en la palabra plantamos? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Bueno, les cuento. El verbo plantamos en este caso se puede interpretar como un verbo en presente o en pasado, ¿no? Hoy nosotros plantamos papas, o todos los días nosotros plantamos papas, presente se usa también para admitir esas actividades habituales, o puedo decir ayer nosotros plantamos papas. Son dos conjugaciones distintas del verbo plantar que se escriben exactamente. ¿Y por qué es a nivel morfológico? Porque, bueno, es la terminación verbal esta la que contiene la ambigüedad, ¿no? Justo son dos tiempos verbales que se forman con el mismo morfema ese que vemos ahí. ¿Sí? A nivel sintáctico también hay ambigüedad. Esta oración Pedro vio a Juan con el telescopio según como yo la analice sintácticamente o según como yo vaya descomponiendo eso en unidades sintácticas puedo tener dos resultados posibles. Por un lado puedo tener Juan vio a Juan con el telescopio, ¿no? Ahí faltaron los corchetes pero con el telescopio sería otro grupo. Estos son los sintagmas de los que les hablé hace un rato. Entonces sé que en el primer caso ¿quién tiene el telescopio? Pedro. Pedro. Pedro tiene el telescopio y con el telescopio ve a Juan. En el segundo caso puedo armar un sintagma completo a Juan con el telescopio que desde el punto de vista sintáctico no tiene ningún problema es un análisis totalmente correcto pero en ese caso el que tiene el telescopio es Juan por eso lo dejé adentro de ese grupo. Bueno para la sintaxis esto es muy difícil de resolver porque ¿con cuál de las dos opciones me quedo? Las dos son estructuras muy comunes en el lenguaje. Para ustedes ¿cuál sería la interpretación correcta? ¿O el análisis sintáctico correcto? ¿Es correcto son los dos? ¿El más usado es el primero? ¿El más usado? O quizás el que nos suena más natural si yo escucho como dijo el compañero el primero Pedro y Juan con el telescopio lo primero que me voy a imaginar es que Pedro tenía un telescopio que ese es el instrumento con el cual vio a Juan ¿por qué me voy a imaginar eso? Porque hay una relación semántica entre el verbo ver y la palabra telescopio ¿no? El telescopio es un instrumento que se usa para ver y se va a tender a interpretar la primera ¿está? Es muy raro que yo escuche eso y me imagine que lo que me están diciendo en lo segundo sería muy raro que no quiere decir que esté mal porque puede pasar perfectamente que Pedro ve a Juan y Juan anda por ahí con un telescopio ¿está? Bueno estos son problemas que si estoy haciendo un análisis automático de alguna manera voy a tener que resolver ¿está? Puedo tener más contexto y entonces eso me puede ayudar a resolverlo o si no tengo más contexto seguramente habrá algo que me haga tender a elegir la primera interpretación por ejemplo si mi analizador sintáctico yo lo generé en base a un gran corpus de oraciones ya analizadas ¿no? de árboles sintácticos este probablemente de ahí saque alguna estadística que me haga tender a elegir la primera ¿está? pero es ambigua estamos de acuerdo en que es ambigua acá también en esta oración hay una ambigüedad sintáctica los hombres y las mujeres que hayan cumplido 60 años pueden solicitar una atención ¿se les ocurren dos formas de analizar esto? o sea o de agrupar acá distintas distintas palabras puede ser que tanto los hombres como las mujeres que ambos tengan más de 60 años o los hombres de cualquier edad y las mujeres que tengan más de 60 ahí está ahí esa esa subordinada que hayan cumplido 60 años puedo pensar que que se aplica a todos los hombres y las mujeres o solamente a las mujeres ahí en A y en B vemos los corchetes que que agrupan de distinta manera y bueno acá ni siquiera me animo a decir mucho qué es lo más probable pienso que a mí se me hubiera ocurrido la interpretación A no la B pero bueno hay una ambigüedad en realidad acá si esto está escrito en un reglamento lo que sea es bueno que el que lo escribe se dé cuenta de que está siendo ambiguo para un analizador automático difícilmente haya una manera de encontrar la opción correcta no se me ocurre un criterio más que bueno alguna estadística si la mayoría de las oraciones subordinadas en un corpus como les decía recién un corpus con árboles ya resueltos si la mayoría de las subordinadas modifican solo al nombre que viene antes y no a toda una conjunción con dos nombres probablemente ese sea el análisis que aprendan de analizadores mitad bueno a nivel semántico seguro hay mucha ambigüedad como les decía hoy creo que es el primer tipo de ambigüedad que a uno se le ocurre una palabra que tiene distintos significados en general del tipo que está ahí arriba lo que llamamos homonimia palabras iguales que pueden tener significados diferentes como la palabra vino que tiene dos significados ahí el vino que se toma y vino del verbo venir perdón que son palabras bien diferentes no parecen para nada emparentadas simplemente coinciden en la forma podríamos decir que por casualidad y bueno lo mismo en los ejemplos que están abajo que en realidad no son exactamente iguales en su grafía pero sí se pronuncian igual por eso son homófonos y no homógrafos me importa mucho otro fenómeno parecido a la homonimia es la polisemia pero en la polisemia es un poco más sutil porque son significados distintos pero emparentados en realidad es una misma palabra que tiene distintos significados en los casos anteriores son dos palabras distintas no puedo decir que vino es una palabra sola que tiene dos significados porque son completamente diferentes pero en el ejemplo de abajo cuando yo hablo de por ejemplo el verbo descender claramente decir que el hombre desciende del mono es bien distinto a decir que el mono desciende del árbol pero no puedo decir que son dos verbos distintos porque los dos verbos tienen mucho un poco los dos se trata de algo que se relaciona desde arriba hacia abajo hay una intuición ahí espacial en los casos o sea no es equivalente pero claro uno es más abstracto que el otro hay lo mismo que la palabra árbol en la última oración en la última línea un árbol en la naturaleza no es lo mismo que un árbol ordinario que es una estructura que usamos para modular cosas por ejemplo en computaciones pero es la misma palabra bueno entonces acá a nivel semántico seguro hay un montón de ambigüedad y bueno también algo que ayuda mucho a desambiguar es el contexto pero no siempre es suficiente también a nivel semántico hay ambigüedades con cosas como los cuantificadores todos los hombres aman a una mujer todos los estudiantes leyeron un libro acá hay una ambigüedad en los dos ejemplos más o menos es el mismo problema y es estas dos interpretaciones todos los hombres aman a una mujer quiere decir que todos aman a una única o a una misma mujer o quiere decir que cada hombre ama a una única mujer pero no es la misma para todos lo mismo con los estudiantes y el libro cualquiera de las interpretaciones acá es posible y la ambigüedad es clarísima y bueno también a nivel de discurso se acuerdan cuando empiezo a cuando voy más allá de la oración y cada oración viene enganchada o se combina con otras oraciones aparecen elementos anafóricos como este de pronombre acá hay dos oraciones coordinadas con i podría yo poner un punto ahí tomé la alfajor de arriba del escritorio punto la con i ese lo es un pronombre y lo tengo que resolver ¿a qué refiere? ¿cuál es el antecedente del lo? ¿cuál es la palabra a la que estás refiriendo ese pronombre lo? para nosotros como humanos no hay ambigüedad ¿no? ¿qué es lo que comí? el alfajor ¿cuál podría ser el problema para una computadora? ¿qué se imaginan? que se comió el escritorio ahí está porque lo que va a buscar ve un lo que es un pronombre masculino singular y va a buscar para atrás algún nombre o sustantivo que sea un masculino singular que esté cerca ¿no? el texto y bueno se va a encontrar también con el escritorio va a tener dos candidatos ¿está? y bueno esta es una ambigüedad que en principio es difícil porque para nosotros no hay ningún habilidad pero para un análisis automático sí y bueno y acá también hay una relación semántica como hoy decíamos entre el verbo ver y el telescopio hay una relación entre esos significados y acá pasa lo mismo entre el verbo comer y el alfajor hay una relación que no hay entre el verbo comer y el escritor si yo estuviera trabajando con reglas y basándome en una base de conocimiento en donde yo sepa bueno hay sustantivos que tienen que son objetos que se pueden comer entonces sé que alfajor es algo comestible porque el que lo hará es comer implica un complemento que tiene que ser algo que sea comestible si yo manejo toda esa información puedo resolver esta ambigüedad pero también la puedo resolver si estoy trabajando con métodos estadísticos simplemente tengo mucho texto y en toda esa cantidad de texto que tengo para alimentar a un tipo de modelo de alforismo encuentro mucho más seguido el verbo comer con alfajor que el verbo comer con escritorio o bueno o alfajor como complemento de comer que escritorio como complemento de comer bueno ese último enfoque es en inglés lo que más se hace ahora en PTN y bueno en muchos otros campos trabajar con mucho dato mucho dato para aprender con métodos de aprendizaje de algún tipo algo de eso vamos a hablar ahora al final pero bueno acá hay un ejemplo un poco más natural acá hay un fragmentito de un cuento bueno una novela hay un montón de pronombres ¿vieron? lee la él lee la y bueno si nosotros leemos esto no vamos a tener ninguna duda de a qué refiere cada uno de esos pronombres vamos a poder resolverlos automáticamente sin ni siquiera pensar pero si yo quisiera procesar esto con de manera automática cada uno de esos pronombres es un problema para resolverlo acá la mayoría son masculinos capaz que no hay tantas dudas pero bueno se empiezan a mezclar se aparecen varios sustantivos masculinos varios femeninos varios plurales singulares bueno empiezan a tener mucho candidato para cada uno de esos ¿está? bueno habíamos hablado también del nivel pragmático y ahí también puede haber cierta ambigüedad es un poco más difícil de ver pero por ejemplo estas dos oraciones ¿no? llego a las ocho esperame si nos imaginamos un diálogo en donde alguien dice esto tenemos acá como ejemplo tres escenarios posibles que son bastante diferentes en el primer caso alguien preguntó ¿a qué hora llegas? y otra persona respondió llego a las ocho esperame ¿sí? como que la intención ¿no? se acuerdan que cuando hablábamos de pragmática entran los hablantes las situaciones las intenciones de los hablantes acá hay una intención que es simplemente avisar a que ahora vuelva responder esa pregunta ya en el segundo caso este capaz que le suena un poco forzado pero bueno yo no dejo de ser un ejemplo interesante nunca llegas en hora le dice a alguien a otra persona y esa persona dice llegó a las ocho espérame ahí hay más como una intención como una promesa te prometo que hoy voy a llegar a las ocho hoy voy a llegar en hora ¿está? y la última es bien diferente ¿no? hay que imaginarse en una situación dos personas discutiendo y uno le dice al otro eso me lo vas a poner a decir en la cara bueno llego a las ocho espérame es casi una ni más ¿no? este y bueno ahí la ambigüedad está a nivel de la intención con la que se están diciendo esas palabras ¿no? es un nivel bien diferente las palabras no hay ambivásis táctica ni morfológica bueno ni semántica las palabras todas quieren decir lo que quieren decir lo que lo que lo que se interpreta diferente es lo que está buscando el hablante lo que busca producir el hablante en el otro bueno entonces hasta acá esto de la ambigüedad que como se da en todos los niveles es un problema para el BN para casi cualquier aplicación o problema que uno quiere abordar ¿no? el lenguaje es complejo y sutil es necesario razonar acerca del mundo eso es muy importante y lo vimos muy al pasar ¿no? cuando yo digo que entre telescopio y el largo ver hay una relación de significados que parecen tener algo que ver bueno es esa información que yo debería tener en algún lado para poder aplicarla e ir avanzando y resolviendo las nuevas pero hay mucho más ¿no? no sé todo el tiempo si nos ponemos a pensar todo el tiempo estamos poniendo en juego un montón de información un montón de supuestos de cosas que nosotros sabemos y que asumimos que nuestro interlocutor sabe cuando estamos hablando para que nos entiendan para estar para saber que nos van a para estar tranquilos de que nos van a entender y bueno además de que si estudiamos el lenguaje en medio de inserto en un sistema social ¿no? donde hay personas que interactúan que exponen como dice ahí convencen ordenan insultan todo eso además puede ir cambiando mucho a lo largo del tiempo y bueno todo eso agrega un montón de complejidad pero creo que sobre todo lo que más agrega complejidad además de la ambigüedad es eso de que uno está razonando acerca del mundo y uno está poniendo en juego un montón de conocimientos sobre el mundo para interpretar cualquier oración por más simple que sea bueno entonces hasta acá es el segundo punto de la agenda de hoy que era cuáles son los grandes desafíos que enfrenta el lenguaje y los niveles clásicos de análisis del lenguaje ahora lo que quiero comentar un poco con ustedes son algunas aplicaciones de PDF en cualquier aplicación que se intente trabajar con algo de procesamiento del lenguaje bueno en alguna medida voy a tener que tener en cuenta muchas de las cosas que estuvimos comentando hasta ahora bueno una aplicación clásica del procesamiento del lenguaje natural es la traducción automática es un problema que yo creo que fue de los primeros que se intentó resolver de manera automática o de los primeros problemas grandes problemas del PDF ahí tienen un ejemplo el texto que está a la izquierda en inglés es la definición de PLN que yo puse al principio de la transparencia está sacada directamente del libro en inglés esta traducción yo la hice con el traductor de Google el año pasado y puse ahí la fecha 2019 para compararla con una que hice ahora para preparar la clase o para preparar esta misma charla que vi hace un mes en otro curso si se fijan acá hay algunos alrededor la traducción que me da Google para esa definición de PLN ya en la primera oración ya en las primeras palabras se equivoca dice el objetivo de este nuevo campo es obtener computadoras para realizar tareas útiles que involucren el lenguaje humano y eso está mal lo que dice ahí es lograr que las computadoras realicen tareas útiles que involucren el lenguaje humano ya les digo esta es una prueba que hice el año pasado con el traductor de Google pero este año volví a probar y me encontré con una traducción bastante diferente ¿no? el objetivo de este nuevo campo es hacer que las computadoras realicen tareas útiles que involucren el lenguaje humano tareas como permitir la comunicación hombre-máquina mejorar la comunicación humano-humano o simplemente realizar un procesamiento útil de texto o discurso es muchísimo mejor el año pasado a este este mismo traductor mejoró muchísimo y si yo me hubiera guardado algunas pruebas hechas en años anteriores seguramente hubiéramos notado cómo fue mejorando en los últimos años un montón ¿sí? de hecho la traducción automática es una de las aplicaciones del PLN que más ha mejorado en nuestros últimos años ¿sí? y de hecho hoy en día por lo menos inglés-español que es lo que yo más uso realmente es súper útil usar el traductor de Google porque trácticamente se resuelve la traducción ¿sí? no hay mucho para corregir si se fijan acá yo creo que lo único que no está del todo bien es la última palabra traduce speech por discurso y en realidad el texto se refiere más bien a habla al lenguaje oral pero está muy bien hay otro traductor que estuve probando también les quería mostrar a ver perdón que es este se llama DTL y Capien es una traducción muy buena incluso un poquito mejor porque traduce speech por habla que es lo que en este caso es correcto bueno se podrán imaginar por el nombre que este es un traductor generado en base a métodos de deep learning en realidad el de Google probablemente también deben ser más o menos parecidos algo que es difícil con la traducción es evaluar si ustedes se fijan en este texto el objetivo de este nuevo campo es conseguir que las computadoras realicen tareas útiles es un poco distinto al anterior que dice el objetivo de este nuevo campo es hacer antes de conseguir que las computadoras realicen tareas útiles después más abajo habla de hombre máquina humano humano el otro pone hombre máquina hombre hombre en realidad las dos están bien pero claro si yo quiero evaluar la correctitud de esta traducción voy a tener que comparar con un texto que yo ya tengo cuando se trabaja en traducción automática en realidad con estos métodos estadísticos lo que se tiene son grandes corpus paralelos un corpus muy grande que tiene textos en uno de los idiomas y su equivalente o su traducción en el otro idioma con eso se aprende a traducir textos nuevos en ese mismo par de idiomas entonces bueno si el texto que yo tengo guardado como correcto dice realicen en vez de hagan quizá penalizo esa palabra cuando en realidad sabemos que está bien la evaluación de la traducción definitivamente de un 100% aunque esté dando resultados muy buenos pero bueno la verdad lo que es muy interesante es ver cómo mejoró en estos últimos años básicamente gracias a las redes neuronales estos métodos de deep learning que son esas redes neuronales con tapas o públicas arquitecturas súper continuas bueno algunos otros ejemplos no todo anda tan tan bien en traducción automática acá puse unos ejemplos para a ver tengo un segundo ah que interesante estaba leyendo el chat lo del sesgo de género humano por hombre sí es verdad no no lo había pensado para nada pero sí la palabra hombre tiene otro otra connotación que humano se animen a probar esta primera oración que está ahí más vale malo conocido que bueno por conocer en alguno de esos dos traductores vieron que les puse ahí el link para el Google Translator que todos lo conocen y el link de ese otro traductor que la verdad que anda muy bien también bueno hasta mañana hasta mañana ah bueno nos vemos el miércoles bueno se animan a probar este más vale malo conocido que bueno por conocer y me dicen lo que les da sí ahí está ahí le están poniendo en el chat algunas opciones lo que da es una traducción literal ¿verdad? alguien tiene el micrófono abierto y hay un montón de ricos no sé porque no sé si me están escuchando a mí o con tanto río de fondo es Diana me parece por lo que veo Diana debería mutear ah sí tenés el micrófono habilitado bien ahora se fue el video vieron que da una traducción literal ¿no? ¿cuál es el problema? ahora que el ruido me da ¿cuál es el problema en este caso con una traducción tan literal? ¿qué les parece? que la traducción es mala ¿no? ¿el pragmatismo? ahí va sí ahí está ¿no? sí ¿quién iba a decir algo? que es un dicho que se utiliza en español pero capaz que en inglés no ahí está es un dicho es una frase hecha ¿no? un proverbio no podemos traducirlo literal porque a veces incluso estos proverbios no tienen mucho sentido ¿no? y en inglés hay un equivalente yo lo busqué porque es muy experta y debería ser la traducción algo como lo que dice ahí ¿no? que la traducción literal nunca nos va a dar eso beta de no pero es un proverbio equivalente al nuestro ¿no? y para alguien que habla inglés esto de acá va a tener mucho más sentido que lo otro traducido literal así que bueno ese parecería ser un problema todavía en estos traductores automáticos que son buenísimos pero bueno estos giros o expresiones tan particulares del idioma si no los tienen esos grandes corpus paralelos con los que entrenan sus algoritmos difícilmente los puedan resolver ¿no? y otros y otras cosas no tan complejas bastante más comunes del lenguaje que no siempre se resuelven bien son por ejemplo las conjunciones las estructuras sintácticas medio complejas como esta oración que puse acá en el punto 2 no siempre van a quedar del todo bien ¿está? de hecho en el ejemplo 2 esto que dice acá esperen que me tapan las ventanas reuniones con autoridades del parlamento y poder ejecutivo hay una ambigüedad ahí en esa conjunción ¿no? no sé si es autoridades del parlamento y autoridades del poder ejecutivo o si es autoridades del parlamento y todo el poder ejecutivo ¿no? bueno el traductor de google por ejemplo lo interpreta como autoridades del parlamento por un lado y este el poder ejecutivo ¿sí? pero si yo cambié un poquito el ejemplo fíjense en el caso 3 lo único que saqué fue el inicio de la oración posteriormente lo eliminé y puse la oración que estaba entre comillas sola como si fuera una oración entera y ahí el mismo traductor de google me resolvió diferente la conjunción esa ¿sí? resolvió autoridades del parlamento y del poder ejecutivo ¿sí? o bueno por lo menos mantuvo la antigüedad la ambigüedad que hay en español y acá también puedo pensar si son autoridades solo del parlamento y por otro lado del poder ejecutivo o autoridades de todo eso ¿sí? lo que les quería mostrar acá es dos cosas una que las conjunciones o las oraciones que empiezan a ser un poco complejas a nivel sintáctico pueden empezar a generar problemas en la traducción y lo otro es que el mismo traductor cambiando una sola palabra cambió la traducción ¿sí? y ese es un tema bastante que pasa bastante con estos traductores que están basados en redes neuronales que bueno consumen mucho texto muchos ejemplos y aprenden y después resuelven las cosas de manera a veces un poquito inesperada ¿sí? porque si yo supiera que atrás de esto hay un sistema de reglas que analiza sintácticamente la oración y en base al escenar si sintáctico va generando un equivalente en inglés sería medio imposible que esos dos ejemplos que son casi iguales me los traduzca diferente ¿no? sin embargo estas cosas un poco inesperadas pasan un poco por estos métodos ¿no? este es un puntito en contra pero no es necesario decir que estos métodos han mejorado muchísimo aplicaciones como por ejemplo la traducción ¿no? es incuestionable pero bueno pasan a veces esas cosas un poco inexplicables bueno otras aplicaciones otra aplicación del PLN que avanzó muchísimo en estos años y tiene mucho que ver también con las redes neuronales es el reconocimiento de voz ¿sí? hasta hace pocos años los reconocedores de voz eran bastante malos sobre todo para el español y ahora funcionan muy bien ¿está? todos tenemos los celulares con reconocedores de voz uno les dicta algo y la verdad difíciles se equivocan ¿no? pero puede haber algunas cosas yo puse estos tres ejemplos acá que los estoy probando para verlos con ustedes para ver las dos cosas juntas porque otra aplicación bastante interesante del PLN es responder preguntas ¿sá? responder de manera automática preguntas en lenguaje natural dando respuestas no necesariamente respuestas elaboradas en lenguaje natural o sea crear una respuesta específica pero por lo menos encontrar la información que se está pidiendo ese es un problema todavía no tan resuelto pero que en algún tipo de pregunta funcione muy bien el primer ejemplo ¿en dónde hay cerrajería cerca? yo lo probé con mi computadora no con el celular y bueno para empezar reconoció mi voz y pudo transcribir la pregunta ¿en dónde cerrajería cerca a este texto que está perfecto? ¿no? y además enseguida me dio tres respuestas que son correctas y además bueno descubrí que además mi computadora sabe bien dónde vivo porque yo no puse cerca de dónde puse cerca y efectivamente me está dando cerrajería cerca de mi casa pero bueno la transcripción de habla fue perfecta ¿no? ya el segundo ejemplo que yo tenía por ahí que era ¿cómo llego al latu? la transcripción de habla ya fue más complicada lo primero que logré fue esto ¿cómo llego desde acá hasta el latu? la pregunta era ¿cómo llego desde acá hasta el latu? traté de pronunciarlo un poco mejor lo volví a probar y me dio esto ¿cómo llego desde acá hasta el latu? la palabra llego me la pone conciente no sé por qué pero lo que le está costando transcribir ahí es la palabra latu y bueno una de las posibles razones la razón seguramente es que la palabra latu es un nombre propio ¿verdad? difícilmente estos modelos que también son entrenados con grandes cantidades de ejemplos difícilmente incluyeron la palabra latu entre todos esos ejemplos que se usaron para entrenar ¿está? entonces bueno está tratando igual de entender esos sonidos esa secuencia de fonemas pero no le sale muy bien y bueno la tercera vez que lo dije que lo debo haber dicho me imagino muy pausado ¿no? con mucho cuidado el año pasado creo bueno ahí sí pudo transcribir latu correctamente y además después al poder transcribirlo bien también me pudo dar la respuesta perfecta ¿no? otra vez tenía que visitar a mi casa y me dio el trayecto perfecto este este tipo de preguntas sobre lugares o unas preguntas sobre fechas cuándo pasó tal cosa es un tipo de preguntas que se llaman preguntas fácticas en general son las que funcionan mejor cuando se intentan responder en forma automática otras preguntas como ¿por qué? tal cosa son un poco más complejas ¿no? y otros fenómenos del lenguaje que también pueden aparecer ahí en la pregunta también complican más y no siempre están muy resueltos y acá viene el tercer ejemplo en donde este Google más o menos no pudo responder bien mi pregunta mi pregunta fue ¿cómo llego a la ciudad vieja sin tomar ómnibus? de vuelta me pone llego con tilde en la voz pero lo que está pasando por las respuestas que me da es que esa palabrita sin ¿no? esa preposición que está negando que transmite una negación ahí no la está interpretando no la está procesando bien porque las respuestas que me da son ¿cómo llegar en la ciudad vieja en ómnibus? me da las líneas de ómnibus me da todos los recorridos de los ojos creo no me acuerdo pero si yo ponía más para abajo las otras respuestas que venían después también tenían que ver con ómnibus así que bueno algo tan común en el lenguaje como la negación no está para nada bien resuelto por lo menos acá ¿no? acá realmente es importante entender lo que está transmitiendo la persona que pregunta para poder encontrar una respuesta ¿no? cuando se hace traducción no necesariamente se está intentando entender lo que está escrito ahí en ese texto se intenta buscar un equivalente pero no importa tanto interpretar esos significados ¿sí? bueno yo les cuento esto porque para nosotros es interesante encontrar puntos en donde hay cosas por resolver en donde falta todavía mucha investigación y mucho avance en el área para trabajar en esas cosas bueno otras aplicaciones además de bueno la traducción que es como de las aplicaciones primeras de las que se ocupó el PLM el procedimiento de voz las respuestas a preguntas hay muchas aplicaciones más el resumen automático también es una de las aplicaciones que se han investigado desde los oficios del PLM es una aplicación interesante porque bueno cuando hay mucho texto para procesar para analizar es útil poder tener resúmenes tiene sus dificultades hoy hablábamos por ejemplo si yo armo resúmenes en base a oraciones voy extrayendo del texto y para armar mi resumen no puedo sacar cualquier oración del texto porque toda esa la cohesión que tiene el texto con elementos que conectan una oración con otra con esos elementos anafóricos que se resuelven si tengo la oración anterior o dos oraciones anteriores si yo no tengo todo eso y voy sacando de manera medio sin tener cuidado con esas cosas lo que obtengo es un pequeño texto que puede notar ningún sentido bueno el análisis de subjetividad es algo que se hace mucho ahora está análisis de opiniones de sentimientos detección de humor a veces no tanto porque interese el humor pero porque interesa encontrar información seria o información de interés y descartar humor cercano o niña o por lo menos poder interpretar el humor del sarcasmo y la hedonía que no se interpreta linealmente todo eso en el área de la subjetividad y todo eso muy vinculado al tercer punto que es el análisis de redes sociales ¿no? qué dice la gente de qué habla la gente cuáles son las opiniones si son favorables o no sobre ciertos temas sobre ciertas personas públicas sobre productos sobre empresas es algo que interesa mucho que se hace mucho y que además se hace mucho porque es interesante pero también se hace mucho porque hay muchísimo texto para procesar estas son áreas que tienen bastante que ver con la ciencia de datos porque yo de ahí puedo sacar muchísima información los temas sobre los que se hablan cuál es el perfil de las personas que hablan sobre ciertos temas los perfiles de las personas que están de acuerdo o no de acuerdo con ciertas cosas decisiones propuestas hay muchísimo para estudiar ahí Twitter es una red social que se estudia muchísimo porque es muy fácil obtener los textos de Twitter y porque además se producen cantidades enormes cada día es muy rico es una red social súper rica para trabajar en procesamiento de un dibujo bueno otras áreas clasificación de documentos en general se clasifica por temas tengo un conjunto de temas de los cuales me interesa clasificar un conjunto de documentos o no se puede hacer clustering no sé los temas a priori pero voy agrupando los documentos según cuántos se parecen entre sí y de ahí surgen los clústers que en general representan distintas temáticas bueno la extracción de información que es un área súper amplia cuando hablamos de extracción de información en general hablamos de encontrar en textos en lenguaje natural extraer de ahí entidades relaciones entre entidades los archivos de las entidades o sea generar información estructurada llenando templates o poblando una base de datos a partir de texto de texto en lenguaje natural texto y bueno y esa última la puse la puse porque es una aplicación bien distinta y que a uno ni se le ocurre capaz pero nosotros estamos desde hace unos años trabajando en esto aplicaciones del TN a la enseñanza por ejemplo corrección automática de trabajo de estudiantes generación automática de ejercicios de lengua de ejercicios de comprensión lectora generar preguntas a partir de un texto para que los estudiantes respondan y ya las preguntas se generan también con sus respuestas ya medio precalculadas para poder evaluar automáticamente juegos didácticos nosotros seguimos trabajando en generación de crucigramas o con letras juegos que tienen que ver con el lenguaje todo esto en forma automática ¿no? eso es como el aporte del TN a todo esto también desde otro punto de vista pero también vinculado a la enseñanza tratar de analizar cómo se comportan los estudiantes cuáles son los temas que preguntan en los foros cómo son las respuestas y cómo se dirigen entre ellos hacia ellos mismos los estudiantes o hacia los docentes el análisis del desempeño de los estudiantes en base a los servicios que escriben los maestros o profesores sobre el desempeño de los niños en la escuela por ejemplo un área que implica un montón de cosas súper interesantes bueno eso lo quería mencionar porque estamos trabajando en eso bueno entonces hay muchas más aplicaciones ¿no? puse por acá dejé esos puntos sus proyectos como diciendo bueno hay mucho más acá marqué en negrita algunas que tienen bastante que ver como les dije hace un rato con la ciencia de datos ¿no? extraer información sacar datos sacar información de texto el texto contiene mucho dato que se puede usar para un montón de objetivos diferentes y ahora quería hablar un poco de bueno cómo se trabaja entre ellos ¿no? cuáles son las herramientas los recursos usuales y los métodos que se usan que se han usado y sobre todo lo que se está usando con lo que se está trabajando más ahora bueno tradicionalmente se trabaja mucho con analizadores lingüísticos o sea herramientas que nos van dando un análisis lingüístico de los textos ¿no? eso que dice ahí post-tagers son herramientas que dado un texto hacen primero que nada la segmentación en palabras del texto y analizan cada palabra me dan algún tipo de información morfológica y sobre todo la categoría gramatical en esa palabra ¿no? categoría gramatical quiere decir verbo efectivo sustantivo etcétera información morfológica puede ser si lo que encontró el tagger es un verbo me puede decir según hasta dónde llegue ese tagger pero me podrá decir el modo tiempo persona número que está conjugado ese verbo y además me dan algo los post-tagers en general que se llama lema que es muy interesante ¿no? si la palabra que está en el texto es el verbo cantamos el post-tager me va a decir que eso es un verbo me va a decir que es una primera persona del plural bueno puede ser del presente puede ser el tiempo pasado indicativo y también me va a decir que el lema de esa palabra es el verbo cantado ¿ah? y tener los lemas de las palabras que es como decir como el representante canónico de la palabra ¿no? para los verbos son los infinitivos para los adjetivos son las formas de masculino sumular tener esos lemas me va a ayudar si estoy haciendo otra información o algo o buscando temas lo que sea me va a ayudar a encontrar un montón de palabras que están muy relacionadas entre sí como por ejemplo todas las conjugaciones del verbo cantar que son un montón las conjugaciones verbales en español son súper complejas ¿no? y hay un montón de variantes para cada verbo todas ellas tienen algo que ver con el verbo cantar ¿sabes? si yo estoy con información sobre canciones el cantante lo que sea bueno todas esas me van a interesar todas las variantes del verbo cantar así que esos lemas que me dan los postcards suelen ser muy muy útiles para un montón de tareas este bueno los parsers parser es el nombre en inglés de lo que en español llamamos analizador sintáctico un parser me va a hacer ese análisis sintáctico que estuvimos viendo hoy ¿no? Pedro veo a Juan con el telescopio me analiza los grupos que hay dentro de la oración cómo se relacionan entre ellos me pueden dar otro tipo de información sintáctica más fina como por ejemplo cuál es el sujeto cuál es el objeto directo cuáles son los complementos de tiempo de lugar de modo un montón de cosas más y eso puede ser muy útil para diferentes aplicaciones también puedo tener analizadores semánticos puedo tener ontologías en donde tengo las palabras organizadas según sus significados los términos más generales los más específicos los sinónimos puedo tener dentro de una oración algún tipo de análisis semántico el análisis semántico se ha hecho tradicionalmente con un estilo parecido a la lógica o sacado de la lógica pero la lógica no alcanza para analizar el lenguaje es bastante más complejo así que es bastante complejo el análisis semántico al lenguaje natural se trabaja mucho con recursos léxicos como diccionarios tesauros ontologías recursos léxicos específicos por ejemplo bueno para análisis de sentimientos se usan bastante diccionarios con palabras positivas palabras negativas palabras que son intensificadores etcétera y se trabaja mucho con corpus corpus limpios quiere decir simplemente mucho mucho texto en español y nada más y corpus anotados que quiere decir mucho mucho texto que ya tiene resuelto el problema que yo voy a abordar por ejemplo les decía para trabajar en traducción automática necesito tener mucho texto ya traducido para trabajar no sé en análisis de sentimientos necesito muchos ejemplos de textos que ya sé si son positivos o negativos o neutros o cualquier categoría que yo quiera analizar y bueno ya sé o bueno para desarrollar un analizador sintáctico que mi objetivo puede ser hacer un analizador sintáctico necesito muchas oraciones que ya tengan resuelto su análisis sintáctico pero muchas que sé muchas o sea grandes corpus con esos ejemplos ya resueltos para poder hacer aprendizaje y bueno y se trabaja mucho en el proceso de anotar o de generar esos son tareas en las que a veces nosotros nos dedicamos mucho y muchas veces pedimos colaboración a la gente hace un tiempo estuvimos armando un corpus de tweets humorísticos y fue importantísima la colaboración de un montón de gente que entraba a un sitio web que bueno que no hemos definido en donde para cada tweet que iban viendo tenían que poner si era un chiste o no era un chiste y si el chiste era gracioso o no era gracioso y bueno como era una tarea muy amena y la gente del resto tan entretenida logramos tener un montón de un corpus muy grande para otras tareas no tan entretenidas es difícil generar grandes corpus bueno los métodos bueno esto quedó al revés bueno tradicionalmente se ha trabajado con lo que se llaman métodos simbólicos que consiste en escribir reglas escribir buscar patrones escribir a mano no quiere decir a mano que si pensar alguien un liturista o alguien un experto en el problema con el que se está trabajando buscar patrones en textos analizar muchos ejemplos escribir reglas para resolver los problemas ¿está? este se trabajó mucho y se sigue trabajando con estos métodos porque no siempre hay otros recursos para trabajar con otros métodos son muy costosos desde el punto de vista del que está tratando de resolver ¿no? porque bueno analizar mucho texto para poder encontrar todos los casos posibles para escribir todas las reglas que me van a resolver ese problema lleva muchísimo trabajo y son métodos poco flexibles porque bueno cualquier caso que aparezca que no estaba incluido en los ejemplos que yo pude analizar no va a ser reconocido por mis reglas no van a andar mis reglas para casos nuevos en unas cuantas ocasiones bueno los métodos de aprendizaje automático lo que llamamos machine learning diría los métodos de aprendizaje clásico o sea antes del deep learning en general son métodos supervisados eso quiere decir bueno eso que vengo comentando hace rato ¿no? tengo ya muchos ejemplos resueltos ¿no? grandes conjuntos de datos datasets con mi problema resuelto y con esos conjuntos entreno algún modelo para tener después una herramienta que resuelva el problema ante cualquier ejemplo nuevo que lo haga resuelto ¿sí? en general se trabaja mucho se trabajó mucho definiendo atributos ¿no? yo elijo bueno para por ejemplo para análisis de sentimiento tengo un montón de ejemplos por ejemplo que son positivos o negativos o neutros y defino atributos por ejemplo voy a para cada tweet voy a agregar información extra como por ejemplo hay tres palabras de un diccionario positivo ahí hay una palabra de un diccionario negativo y capaz que agrego algo más por ejemplo hay tres adjetivos y bueno toda esa información es la que le doy a mi modelo para entrenarlo ¿no? pero tengo que pensar yo o tengo que pensar el que está trabajando cuáles son los atributos que tienen sentido ir agregando cómo generarlos porque esos atributos los tengo que poder generar para cualquier texto nuevo que quiero procesar y bueno un trabajo un poquito manual de vuelta ¿no? no como el de escribir todas las reglas pero como una partecita medio manual que complementa el aprendizaje automático ya cuando pasamos a los métodos de aprendizaje profundo basados en redes neuronales en general las entradas son el texto texto limpio y sin agregar atributos o casi nada de atributos se logra que esa red neuronal con cierta arquitectura que suelen ser bastante complejas aprenda sola de esos atributos o extraiga de alguna manera los atributos y vaya y logre aprender a resolver el problema sigue siendo un método supervisado ¿no? yo tengo que tener esos grandes conjuntos de datos ya resueltos ¿no? por ejemplo un montón de tweets que ya están etiquetados como positivos negativos neutros para entrenar esa red y que esa red vaya ajustando ¿no? lo que pasa con las redes es que hay un montón de parámetros para ajustar y que con toda esa cantidad enorme de ejemplos se van ajustando esos parámetros bueno estos son temas de los que ustedes van a hablar un montón si ya no hablaron en este curso supongo que sí y ahora en más así que nada más para decir ¿sá? y bueno lo que puse ahí abajo también métodos híbridos ¿no? a veces con reglas genero algunos atributos que son súper útiles para un modelo de aprendizaje automático ¿sá? y se combinan las dos cosas y puedo mejorar a veces bastante mis resultados y lo otro que es importante decir es que bueno si bien los métodos de aprendizaje automático con raíz neuronales o no han mejorado mucho los resultados dependen de que yo tenga esos corpus anotados esos conjuntos de datos anotados o resueltos para entrenar y si no los tengo trabajaré con otros métodos ¿no? volveré a las reglas a los patrones no voy a dejar de abordar un problema que me interesa resolver porque no tengo el corpus ¿no? así que bueno los métodos estos yo creo que todos están más o menos vigentes sin olvidarnos de lo mucho que se ha avanzado en varios problemas con Machine Learning y después con aprendizaje profundo bueno quiero comentar algo más no quiero seguir mucho rato porque ya vamos una hora y media casi es un poco cansador pero algo que tiene mucho que ver con las redes neuronales que se usa mucho en PLN ¿no? para trabajar con lenguaje es lo que se llama Word Embeddings no sé si escucharon hablar de eso no sé si en el curso lo mencionaron para algo se mencionó un poco sí por arriba ah está bueno entonces lo comento también de vuelta un poco por arriba se trabaja mucho hoy en día con lo que llamamos representaciones vectoriales en palabras ¿sá? bueno una de las motivaciones para hacer esto es que si yo quiero trabajar con una red neuronal la entrada las entradas para mi red tienen que ser números o bueno objetos matemáticos digamos ¿sá? no puedo decir que le voy a dar a la red las palabras porque las palabras no son no puedo aplicar de funciones por ejemplo entonces algo que también revolucionó bastante el área fue este concepto de Word Embedding que es generar vectores de números reales ¿sá? vectores de dimensión no sé 200 300 algo así que representan cada palabra ¿sá? y esos vectores se generan en base a un corpus muy grande de texto y ahí sigue texto limpio ¿no? por ejemplo toda la Wikipedia en español la puedo usar para entrenar estos vectores que lo que hacen es representar la forma en que las palabras se combinan o las ocurrencias la forma en que las palabras ocurren en determinados contextos ¿sá? hay algo que dice acá hipótesis distribucional que es algo es una propuesta de un lingüista Harris de hace muchísimo tiempo que dice lo siguiente las palabras que ocurren en contextos similares tienden a tener significados similares ¿sí? si yo analizo un corpus muy muy grande del español por ejemplo y veo que dos palabras aparecen muy seguido en contextos muy parecidos bueno lo más probable es que esas dos palabras tengan mucho en común pueden llegar hasta ser sinónimos ¿sá? pero si no son sinónimos igual van a tener significados muy relacionados ¿sí? y un poco con esa idea es que se trabaja en esta área o que se ha trabajado con este método ¿sá? entonces cuando yo logro estas representaciones vectoriales de las palabras que surgen de analizar los contextos en donde ocurre cada palabra en un corpus muy muy grande ¿sá? bueno puedo asumir que dos vectores más o menos cercanos en un espacio vectorial van a estar representando palabras más o menos similares en principio similares en cuanto a su significado pero a veces también vemos que los vectores agrupan palabras que tienen algún tipo de significado más bien morfológica por ejemplo se pueden encontrar muchos verbos en gerundio ¿no? como cantando caminando comiendo medio cercanas en el espacio vectorial aunque tienen significados distintos se acercaron por otra razón probablemente los gerundios ocurran en contextos medio convencidos y bueno estos word embeddings suelen ser las entradas a las redes neuronales aunque bueno todo esto ha ido evolucionando mucho y ahora más bien se trabajan con redes que generan los embeddings ya como dentro de su primera capa a partir de de datos casi aleatorios o de vectores casi aleatorios pero bueno ahí no sé si no quiero entrar mucho pero tampoco es lo que yo domingo les quiero mostrar algunos ejemplos esto es un ejemplo de vectores llegados a un plano ¿no? en general son espacios vectoriales de una dimensión muy alta como les decía hoy 200 300 o 500 pero bueno llegado a un espacio a un plano estos son ejemplos de un conjunto de vectores que fue entrenado con un corpus en español y vieron que pueden ver acá que por ejemplo los meses del año se agrupan quedan todos juntos septiembre junio agosto noviembre abril etc los días de la semana también por acá arriba acá arriba a la derecha hay palabras palabras subjetivas estupendo bueno lindo y también está la palabra malo que está mezclada ahí o sea que uno podría pensar que estos vectores me pueden decir bueno que estas representaciones vectoriales me permiten encontrar por ejemplo palabras subjetivas que tienen una cierta polaridad pero no me estarían ayudando a separar las positivas de las negativas por lo menos en este ejemplo y bueno por ahí hay nombres hay nombres de años que aparecen todos juntos ¿no? está 1975 76 87 no son números cualquiera ¿no? son números que claramente representan años y bueno un montón de ejemplos más este y bueno otra cosa interesante de los Worden Medeins es que se puede operar en cierto modo con ellos si yo hago algunas operaciones con los vectores que representan la palabra las palabras hombre mujer rey y reina me doy cuenta de que están como como que respetan ciertas distancias en el espacio ¿no? si yo hago una resta hacia rey le resto hombre y le sumo mujer me da reina una cosa así o sea hay unos tests que se hacen para evaluar la calidad de los vectores que generó aparte de un cierto corto bueno voy a dejar por acá les les puse acá al final bueno bibliografía el libro este de Gerasti Martin que les comentaba que es el libro de base de nuestro curso de introducción al PLN y algunos cursos más la edición impresa en papel la última es la del 2009 y lo bueno es que este libro se está reviendo y ya hay una versión en borrador que se puede ver en online la pueden buscar y la pueden leer este puse 2020 pero en realidad existe esta versión en borrador desde hace varios años ya y bueno me da la impresión de que nunca se deciden a editarla y hacer el libro la tercera edición en libro porque está siempre en estado de borrador y la van actualizando y bueno la parte buena es que está disponible y hay capítulos que están muy bien es un libro que está muy bueno para aprender al PLN porque es bien didáctico bien claro bastante fácil de leer muy recomendable bueno también les puse acá el link al EVA del curso de introducción al PLN les puse acá que se dicta ahora en el segundo semestre este año bueno lo estamos dictando todos los años hace un tiempo ya si les interesa obviamente están todos invitados también les puse el link a otro curso del grupo que es gramáticas formales para lenguaje natural este año no se dictó no sé si el año que viene se dictará pero bueno por eso lo vamos informando y les puse acá información del grupo nuestra página web nuestro mail y nuestro twitter por si tienen ganas de seguirnos los que tuiteamos tuiteamos mucha cosa pero bueno estoy leyendo acá en el chat que pusieron que Guillermo iba a pasar unas clases de PLN para que puedan mirar si introducción al PLN está todo filmado está entero el curso en OpenThink si buscan OpenThink y ahí buscan el curso de introducción al PLN lo van a encontrar y también bueno gramáticas formales también está todo entero el curso más recomendable para entrar al área y conocerla en su amplitud es Introducción al PLN que es un curso como bien amplio es un curso que va pasando por todos los temas todos los métodos todos los problemas no es un curso donde se profundice mucho en ninguna cosa en particular pero pueden conocer todo y hacer una idea clara del área y bueno es un curso que les da decir a ustedes para esta maestría en ciencia de datos bueno no sé si tienen alguna pregunta por escrito o por micrófono no les puse ahí mi mail pero si entran a la página del grupo tienen nuestra información o nos pueden escribir al mail del grupo PLN o así y bueno no sé cualquier cosa si quieren saber o hablan con Guillermo o nos escriben y gracias a ustedes por escucharme es rarísimo dar clase así por computadora pero bueno este lo estuve un montón de rato ahí escuchando bueno bueno que pasen bien voy cerrando muchas gracias muchas gracias gracias por nada no sé si te quieren preguntar algo más yo ya les estaba cortando ¿no? se van a ir con la clase bueno chau que pasen bien chau gracias 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 Gracias.